Y vuelve Jaime Torraza con su excelencia en rockstar y producciones zapata Mi único consuelo es en la cantina donde borrachito yo pueda llorar, yo pueda llorar Ya que es imposible dejar de quererte, solo borrachito tengo que pasar Mi único consuelo es en la cantina donde borrachito yo pueda llorar, yo pueda llorar Oye papá Henry, esta es tu música, con sentimiento ¡Salud! Música Se acabó tu amor, quisiera llorar porque este dolor me quiere matar Ella me dejó y no puedo llorar, ni voy a buscar ningún otro amor Mi único consuelo es en la cantina donde borrachito yo pueda llorar, yo pueda llorar Ya que es imposible dejar de quererte, solo borrachito tengo que pasar Ya que es imposible dejar de quererte, solo borrachito tengo que pasar Mi único consuelo es en la cantina donde borrachito yo pueda llorar, yo pueda llorar Yo pueda llorar, yo pueda llorar, yo pueda llorar Yo pueda llorar, yo pueda llorar, yo pueda llorar, yo pueda llorar Mi único consuelo es en la cantina donde borrachito yo pueda llorar Gracias.